Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy veremos cómo saber si mi coli de pelo largo es puro. Características físicas de un coli de pelo largo puro. La primera y más obvia forma de determinar si un coli de pelo largo es puro es mediante la observación de sus características físicas. Los colis de pelo largo tienen un pelaje suave y denso que puede crecer hasta varios centímetros de longitud. A menudo tienen un aspecto elegante y majestuoso y su pelaje puede tener una amplia variedad de colores y patrones. Un coli de pelo largo puro tendrá un pelaje que cumple con los estándares de la raza. El pelaje debe ser suave y denso, con una textura sedosa y un brillo desaludable. El pelaje debe ser largo en todo el cuerpo incluyendo la cola, las patas y la cabeza. La cabeza de un coli de pelo largo puro debe tener una forma característica, con una frente ancha y orejas rectas. Los ojos deben ser marrones o azules y estar bien separados. La nariz debe ser negra o marrón, oscuro, y los hicos deben ser fuerte y afilado. El cuerpo de un coli de pelo largo puro debe ser ágil y musculoso, con una cintura estrecha y un pecho profundo. Las pastas deben ser rectas y fuertes y los pies deben ser redondos y compactos. La cola debe ser larga y peluda y debe estar llevada a una posición natural. Pruebas de ADN para determinar la pureza de la raza. Otra forma de determinar si un coli de pelo largo es puro es mediante pruebas de ADN. Las pruebas de ADN pueden revelar la presencia de genes específicos que son comunes en la raza coli de pelo largo. Las pruebas de ADN pueden detectar si un perro tiene ciertos genes asociados con el pelaje largo. Este gen controla el crecimiento del pelo y se ha encontrado que está presente en los coli de pelo largo, además de las pruebas de ADN para determinar la presencia de genes asociados con el pelaje largo. También hay pruebas de ADN que pueden determinar la pureza de la raza en general. Estas pruebas se basan en la comparación de muestras de ADN del perro con muestras de ADN de perros conocidos de la misma raza. Certificados de peregrí. Los certificados de peregrí también pueden ayudar a determinar la pureza de un coli de pelo largo. Un certificado de peregrí es un documento que muestra la genealogía de un perro, incluyendo sus padres, abuelos y bisabuelos. Los certificados de peregrí pueden ayudar a demostrar que un perro es de pura raza, ya que los criadores registrados solo pueden emitir certificados de peregrí para los perros que cumplan con los estándares de la raza. Es importante asegurarse de que el certificado de peregrí sea auténtico y provenga de una fuente confiable. Los certificados de peregrí emitidos por organizaciones canarias reconocidas son las más confiables, ya que estas organizaciones tienen normas estrictas para el registro de perros de pura raza. Si los padres no tienen este documento o si desconoces de dónde proviene tu perro, pero crees que es de raza coli de pelo largo puro, puedes comprobarlo yendo a una exposición canina de esta raza. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te guste y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Adiós.